si amigos por aquí pasa muy poco carro si pasan motos pero no muchas las 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 No está tan mal la carretera amigos Así que digas, wow, está horrible, pues no Sí tiene tramitos medio gachos, pero Pues está transitable amigos, así como cualquier carretera abandonada del país Aquí se ve ahí, si es un tramo veo, para que vean Ese tramo sí estaba horrible Y pues vamos acercándonos a un pobladito, no sé qué No se llame 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 Bueno amigos, está más largo el camino por acá Para regresarnos No se llame 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 un pueblo y me acuerdo mucho de ese cruce que desde Morrillo venía por acá entonces para allá se va uno para Jalatlaco y aquí vamos a salir a la Marquesita amigos y veníamos de allá de camino a Chalma aquí también muchas van a Chalma por aquí otros tantos por la J estamos llegando a uno de los valles de la Marquesa sin duda este es mi favorito no me acuerdo como se llama si vienen aquí vénganse al Valle del Potrero es el mejorcito de todos bueno a mí es el que más me agrada bueno a mí me agrada yo Y aquí es otra zona de la Marquesita Este es el Vallecito del Conejo Y es de los dos lados Lo que me late del otro Es que hay un laguito Aquí también pero está menos coqueto y está más lleno Y aquí pues ya es más la Marquesita Todo esto es la Marquesa Este es el Valle del Silencio También está chido, eh Se me agrada también Todos los valles están buenos Y aquí está Pueden andar en las motitas, amigos Aquí en la Marquesa Pueden venir a pasar un buen rato Más que la mancha urbana ya llegó, amigos Ahí va el tren Y ahí, allá arriba había un buen lugar para descansar Pero pues ya ni modo La mancha urbana cada vez va creciendo más Y así es, amigos Llegamos aquí a la Marquesita Pues ya vamos de regreso a casa Una ruta muy buena Muy, muy sabrosa Bastante curva Ramos sinuosos La verdad es que estoy pensando en comprarme una motita más chiquita Para poderla meter ahí Tenía mi dominar Y pues realmente La extraño No pensé decirlo Pero extraño Mi ex Sobre todo por estas rutitas Que son muy ricas Pero Yo cuido con este güey Sobre todo Por estas rutitas Donde hay mucha Mucha terracería O mucho camino feo Me duele meter a esta muñeca Pues sí, amigos Pues disfruté mucho Este paseo Espero subir pronto el videíto Porque de verdad Te extrañaba salir Salir Y enseñarles Estas rutitas A ustedes Si se dan una idea Y no les de miedo salir Solamente hay que cuidar la motita Teniéndola cuidada No tendremos tema con ella Allá arriba no Y si se me hizo un poquito largo El tramo De Sempual A Santiago Sanguistengo Pero Pues miren Ya llegamos rapidísimo Ay, amigos Qué placer Hasta aquí el video de hoy Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo No se les olvide Darle like a la página Para seguir subiendo videos Me motivan Me motivan ustedes, amigos Y espero Pues ya no Volver a caer enfermo Y Y poder seguirles Mostrando los lugares bellos Que existen aquí En la ciudad Cerca de la ciudad de México No se les olvide